¡Saríme! ¡Saríme! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy buenas, hoy comenzamos en las fiestas chiquis de Tajonar. Estamos aquí con el presidente del Consejo de Tajonar que nos va a explicar la historia de la quema del lobo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, pueblo también atípico y ahora que han terminado los carnavales hace una semana o semana y media, pues aquí en Tajonar seguimos. Tenemos las fiestas chiquis y lo que hacemos es enlazar un poco las dos cosas, los carnavales con las fiestas chiquis. Y entonces, pues bueno, sabiendo que tenemos aquí desde hace tiempo, desde época que no conocemos, el Pozo de los Lobos, que lo está señalizado, está en el monte, no está en estos momentos restaurado. Pero bueno, allá se ven las piedras, se ve el círculo y el Pozo de los Lobos en tiempo se utilizaba pues para eso. Echaban nuestros mayores, nuestros antepasados, echaban ahí carne, los lobos atraídos por la carne entraban al pozo y una vez allá no podían salir y los machacaban a palos. Pues bueno, pues enlazando con esas dos cosas lo que hacemos es eso, representar un poco la captura del lobo y luego su quema, su ajusteciamiento por los vecinos. ¡Gracias! 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 What is a bad now to do in this mind When it's working overtime The best I could do is now dance with the dead I keep my soul safe I won't wait this time and space So I know I need this sweet sensation Sweet sensation The music that we're playing Will ease your mind Sweet sensation The music that we play Will ease your mind